buenos días a todos estamos aquí en el autobús de comités y geltz lo vamos a ver por dentro es el autobús de la vuelta donde hacen las radiografías de algún ciclista que haya sufrido alguna caída o algún percance durante la etapa esta es una que se ha hecho aquí os enseño un poquito por dentro la unidad móvil muy buenos días a todos estamos aquí con pablo enseñándome la unidad médica de comitas en la vuelta a españa y nos va a presentar este nuevo utensilio pablo efectivamente aquí es donde los ciclistas tras sufrir una caída vienen a comprobar si van a poder continuar al día siguiente o por el contrario se tiene que retirar en cinco minutos le hacemos una prueba de radiografía y junto con su director médico pueden valorar si hay alguna rotura y por tanto tiene que retirarse de la competición o por el contrario pueden continuar porque se todos ha quedado en una conclusión o un golpe leve pues hasta aquí el recorrido por la unidad móvil de comitas y geltz y espero que os haya gustado pues hasta aquí el recorrido por la unidad móvil de comitas y geltz 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 y